hola qué tal muchas gracias el presidente del partido revolucionario moderno en esta ciudad de nueva york neftali fuerte dijo en un encuentro llevado a cabo en la casa del local del gobierno que encabeza luis abinader que los compañeros de su partido se habían mantenido más tiempo fuera del poder debido a la división que imperaba pero que ese maleficio llega a su final pero es importante que sepan que la mayoría no hemos puesto bien en esta lucha en una noche estéril que como describía como describía nuestro honorable cónsul el hijo jacques lo mantuvo más en la oposición en el gobierno y va a tallar es nueva york rompe esta noche ese maleficio presidente paliza en una reunión que tuvimos el pasado lunes encuentro una charla en la que usted saludó a nuestra sala que veníamos realizando una serie de actividades en este salón del partido a casa llena paulatinamente dando tema celebrando oye pero hoy se corona lo que anunciamos hace dos semanas lo que anunciamos que iba a ser un matrimonio de nuevo un matrimonio que estaba en disputa un matrimonio que las diferencias lo estaban divorciando este matrimonio que nos une a todos nosotros hemos entendido que cualquier sacrificio porque aquí lo único que importa que mantengan a gamas el gobierno con luisa binadera la cabeza el acto encabezado por el presidente nacional del partido revolucionario moderno en la república dominicana y que se llevó a cabo en el local del partido ubicado en el 18 80 de la avenida carter en el bronze fue considerado por los asistentes como un matrimonio sin divorcio desde nueva york capital del mundo soy aquiles rojas y ahora retorno con ustedes a los estudios